¡Hola a todos! Hola a todos, perdón. El día de hoy vamos a hablar de cómo manejar Heroku Pipelines con Terraform. Vamos a revisar un poco de cómo funciona Heroku, qué alternativas tenemos para manejarlo usando Terraform, cuáles son las mejores prácticas y en qué ocasiones debemos usarlo y cuándo no deberíamos hacerlo. Además revisaremos un poco de código para poder entender cómo funciona esta integración entre Heroku y Terraform. Mi nombre es Héctor Paz, soy DevOps Engineer en Aboard y me pueden encontrar en Github y en otras redes como hdaniel, tal como está acá. Mi experiencia básicamente es bastante extensa en años como administrador de sistemas y luego ya metido un poco más en estos últimos años en el mundo de DevOps. Ok, comenzamos entonces. Primero vamos a revisar un poco, para quienes no estén familiarizados con Heroku, cómo funciona Heroku. Básicamente, Heroku nos permite correr nuestras aplicaciones desde el código que tenemos ya sea en nuestras máquinas o en nuestro repositorio, en Github por ejemplo. Y lo ejecuta o lo corre dentro de containers que Heroku llama dynos, que son, digamos, containers propietarios de Heroku. De una manera bastante flexible. Es decir, es bastante sencillo poder conectar nuestro código con lo que vaya a correr en Heroku. Básicamente, una serie de configuraciones tenemos que hacer y podemos tener live nuestra aplicación en vivo, nuestra aplicación en Heroku. Además, nos permite integrarlo con add-ons, que son servicios ya sea propios de Heroku como base de datos, Postgres, Redis, etc. O servicios externos, por ejemplo, herramientas de monitoreo, llamémosle Paper Trail, New Relic, herramientas para envío de correo como SendGrid o MailChimp. Es muy fácil conectarlos a las aplicaciones que estemos corriendo en Heroku. Y básicamente, solo con un par de clics, ponerlo dentro de nuestra aplicación y poder usarlo. Una de las ventajas y la razón quizás principal por las que se usa Heroku es el tema de los pipelines y específicamente las review apps. Los pipelines en Heroku son una forma de organizar las aplicaciones que estamos manejando en nuestro flujo de desarrollo. Tenemos un stage de production, un stage de staging, donde pueden haber no solo una aplicación de staging, sino otras más aplicaciones de staging. Y tenemos las review apps. Las review apps son aplicaciones temporales que se conectan con las pull requests de GitHub. Y que nos permiten ya sea mostrar en una aplicación similar a las que tenemos en los otros stages. Si estamos corrigiendo un bug, si estamos desarrollando una nueva feature, o si simplemente queremos hacer alguna prueba en específico. Podemos tener estas aplicaciones temporales que son básicamente bastante similares a las que tenemos en los otros ambientes. Entonces, este flujo es bastante sencillo de implementar. Es cuestión de conectar GitHub con Heroku y ya podemos tener todo este esquema de los pipelines. Entonces, ¿para qué necesitamos a Terraform acá? El problema es que a medida que aumentamos la cantidad de aplicaciones, la cantidad de pipelines que tenemos en Heroku, la complejidad de la organización y la administración aumenta. No solo tenemos aplicaciones, no solo tenemos pipelines, sino que también tenemos equipos que están trabajando en distintos proyectos para poder llevar su código desde sus máquinas o su repositorio hacia ambientes de staging o de producción. Entonces, ¿cómo podemos organizar y automatizar esa infraestructura con Heroku? Una solución es Terraform, porque, digamos, Terraform ya lo estamos usando para manejar como infraestructura, como código, nuestra infraestructura en AWS, en Azure, en Google Cloud, etc. Y podemos aprovechar lo que ya tenemos para también manejar los distintos componentes que tenemos en Heroku. Y de igual manera poder integrarlos con esos otros componentes de cloud que ya estamos manejando. ¿Cuándo nos conviene usar Terraform para Heroku? Cuando, como mencioné anteriormente, estamos hablando de múltiples aplicaciones o múltiples pipelines, múltiples teams que están asociados a Heroku. También cuando Heroku es parte de una infraestructura en cloud más extensa. Por ejemplo, podemos tener servidores de base de datos en AWS, podemos tener, no sé, dominios manejados en Google Cloud, etc. Entonces, y queremos poder conectarlos unos con otros. Incluso Heroku podría hacer uso de alguno de esos recursos. Entonces, en ese caso también Terraform es útil. También cuando hablamos de aplicaciones en producción. Un problema bastante característico es que, ok, comenzamos a trabajar con nuestro flujo de desarrollo. Y en determinado momento llegamos a producción, ¿no? Entonces, en Heroku ya tenemos nuestra instancia de producción. Pero quizás a esa instancia de producción que va a salir live, le faltan algunas cosas. Le falta añadirle escalabilidad, le falta correr en unos dynos o containers que tengan mayor capacidad. Le falta tener las herramientas de monitoreo adecuadas, etc. Como el flujo de desarrollo que tiene Heroku es bastante sencillo, a veces como que esta parte queda un poco al olvido. Entonces, Terraform en este caso nos ayuda a poder configurar, a poder tener ya opciones predeterminadas para poder manejar nuestros ambientes de producción en Heroku. Ya sabemos que un ambiente de producción va a tener que correr con un mínimo de dos dynos, que va a necesitar tener un add-on para manejo de logs, necesita un APM para manejar la performance de la aplicación, necesita un CDM, etc. Entonces, todo eso ya debería ir listo en Terraform. Y finalmente, para el kick-off de nuevos proyectos. Porque imaginemos que hay un nuevo equipo trabajando en un nuevo proyecto dentro de Heroku. Y comienza a trabajar en Heroku. Como digo, es bastante sencillo. Pero por ahí que no tiene la misma configuración ya optimizada para trabajar en Heroku. Entonces, se pierde un poco eso. Entonces, Terraform en este caso viene con nuestra ayuda porque ya nos permite tener toda una plantilla, todo un esquema listo para usar dentro de cada uno de los nuevos proyectos que vamos a tener y mantener, digamos, un estándar entre todos. ¿Cuándo no es necesario usar Terraform con Heroku? Cuando estamos hablando de proyectos pequeños e independientes entre sí. Cuando la infraestructura está 100% en Heroku. Y cuando hablamos de aplicaciones no productivas. Por ejemplo, estamos hablando de demos, proof of concept, etc. Que necesitan correrse solo en ciertas ocasiones y no es necesario que tengan escalabilidad ni que sea algo que vaya a ser permanente, que vaya a ser de uso permanente. En esos casos, pues, no es necesario forzar tampoco Terraform para trabajar con Heroku. Estos mismos, estas mismas recomendaciones, estos mismos conceptos aplican también a otras plataformas como servicios similares a Heroku. Por ejemplo, hay el caso de Fastly o el caso de Cloudflare, que no es exactamente similar, pero que en el caso de Terraform tiene características parecidas, ¿no? Son servicios que están fuera del común de Cloud que manejamos en Heroku, de AWS, de WebCloud, de Azure, etc. Pero que también es útil poder manejarlos dentro de toda esta infraestructura que tenemos. Así que este ejemplo en particular de usar Terraform con Heroku también aplica a ese tipo de servicios. Entonces, ¿cómo podemos usar Terraform con Heroku? ¿Qué herramientas nos da Terraform para poder manejar nuestra infraestructura de Heroku? Tenemos, primero, tenemos los providers. Tenemos un provider oficial o verified de Terraform que está, que ha sido desarrollado por el mismo Heroku. Heroku, ¿no? Es, digamos, el principal. Y que cuenta con distintos recursos para poder manejar la infraestructura de Heroku. Podemos crear apps o aplicaciones, pipelines. Podemos setear team membership. Podemos manejar la configuración de nuestras apps. Podemos manejar los add-ons, que son las aplicaciones que se conectan a nuestra app principal. Y muchas otras cosas más que tiene Heroku y que tiene este provider. Pero a veces se queda un poco corto. Hay cosas que todavía no se han implementado dentro del provider oficial. Y que por X motivo necesitamos dentro de Terraform. Para esto existe un provider hecho por la comunidad, un módulo hecho por la comunidad, que es Heroku UX. Heroku UX tiene varias cosas que no están directamente manejadas en el provider oficial. Y que podemos también hacer uso. Por ejemplo, tenemos integración con GitHub, que es algo bastante importante. El manejo de las bases de datos, mejor dicho, de los add-ons, de Postgres y Redis. El manejo del Heroku Scheduler, que es básicamente tareas programadas. Este provider está bastante actualizado. Y personalmente no he tenido la chance de contribuir. Pero dentro de la empresa, en la que estoy dentro de Able, sí ha habido personas que han podido contribuir al código de este provider. Así que nos ha ayudado bastante a poder manejar algunas cosas que no están contenidas dentro del provider principal. ¿Cuáles son los requerimientos para manejar, para lo que vamos a ver ahora? Necesitamos una cuenta en Heroku, un API token de Heroku también. Una organización o Team ID de Heroku. Algo que tiene Heroku es que permite manejar el billing, o sea, los planes que usa Heroku, el cobro de sus servicios a través de teams, de equipos. Entonces tú puedes tener un equipo destinado a un determinado proyecto, con personas asignadas a ese proyecto y con distintos niveles de permisos. Algunos serán admin, otros serán members, y otros serán contributors dentro de este team. Y esto nos permite manejar el billing de una manera distribuida para cada team o para cada proyecto. Y finalmente necesitamos el repositorio de nuestra aplicación en GitHub. Además de esto, como opcional, si ustedes en algún momento quieren probar lo que voy a mostrar acá. En mi caso, por ejemplo, voy a usar una cuenta en Terraform Cloud. Que es el sistema para manejar los states en cloud que provee el mismo Terraform, HashiCorp. Y una cuenta en AWS para poder hacer el ejemplo que corresponde a conectar o integrar nuestras aplicaciones en Heroku con recursos que hay en AWS. Vamos a ver, antes de ir a eso, cómo está configurada la parte de Terraform Cloud. Acá pueden ver en este workspace que he llamado HashiTalks Latam dentro de Terraform Cloud. Hemos visto, ya he configurado previamente las variables que voy a necesitar, la cuenta de Heroku, el API Key, la organización y también los valores de Amazon. Acá podemos ver cómo está organizado actualmente mi setup de Heroku. Es un team que he llamado HashiCorps Latam. Acá hay una app suelta que le he dejado ahí nomás como prueba para conectar con GitHub. Y ahora mismo no hay nada, ¿no? Entonces lo que vamos a sacar es generar un pipeline con algunas aplicaciones. Y bueno, acá luego les voy a mostrar lo que hay en Amazon. Que va a ser una prueba bastante sencilla. Entonces voy a aprovechar para ir haciéndolo más dinámico. Voy a ir corriendo el plan que voy a explicar ahora mismo. Entonces ya va a correr. Mejor dicho, se va a correr el plan y vamos a continuar con la presentación. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar los providers. Como hemos dicho, tenemos dos providers, el oficial y el de la comunidad, Heroku y HerokuX. Es bastante sencillo y que se hace como se hace con otros providers como AWS, etc. Donde se hace el source y la versión que vamos a usar. Luego de eso vamos a configurar las variables de Heroku que han visto ustedes ya en el Terraform Cloud. Que por ejemplo son el Heroku Email, el API Key. Creo que necesitamos de Heroku, ¿no? Todo eso está conectado a esos secrets que han visto en el Workspace. Y acá es donde comenzamos a crear nuestros recursos. En este caso tenemos una app. Vamos a crear una app que se va a llamar Heroku Terraform Demo. Que va a estar en la región US. Y que va a tener... Yo les mostré anteriormente mi dashboard de Heroku. Donde decía que estamos trabajando dentro del Team Hachiton Zlatan. Es un Team, pero por temas de compatibilidad, el provider de Heroku le llama Organization. Así que ahí esa... Puede dar lugar un poco a confusión, pero en realidad con Organization estamos hablando de Teams. Así que ese es el Team al cual va a pertenecer esta aplicación que voy a crear. Luego de eso vamos a crear el Pipeline, ¿no? El Pipeline básicamente tiene un nombre, que es Hachiton Zlatan. Y tiene un Owner. En este caso es de nuevo la organización o el Team que vamos a usar. De que es, acá sí se especifica, que es de tipo Team o tipo Equipo. El Pipeline, para poder conectar nuestra app que hemos creado inicialmente, la app Hachitax LATAM Demo, necesita un resource o un recurso que se llama Heroku Pipeline Cople. En este caso le vamos a llamar Staging. Y como pueden ver acá, está conectado a los recursos que ya hemos creado. Primero la app, el Heroku App, y el Heroku Pipeline. Adicionalmente tenemos que definir dónde va a estar esa app. En este caso va a estar en el Stage, que se llama Staging. Que es el que está en el medio, ¿no? Tenemos Review Apps, Staging y Production. Dentro de Staging y Production podemos poner múltiples apps. Y Review Apps son las que se generan desde GitHub. Acá sí tenemos que usar el otro provider, el HerokuEx, porque esto no está considerado dentro del provider oficial, que es la integración con GitHub, ¿no? Básicamente acá definimos qué pipeline vamos a conectar y qué repositorio va a estar conectado. Esto es, en este ejemplo, es el único recurso que vamos a usar de HerokuEx. En cuanto a las Review Apps, la configuración es también similar. En este caso, como son providers distintos, no hay, digamos, una dependencia directa. Así que tenemos que forzar una dependencia entre este recurso ReviewAppConfig con la integración de GitHub que hemos creado. Para poder crear una ReviewApp, para poder crear, mejor dicho, las ReviewApps, necesitamos primero tener la integración con GitHub ya hecha. Así que ese es uno de los parámetros que necesitamos, ¿no? Adicionalmente tenemos otros parámetros como la creación de las ReviewApps de manera automática, el nombre base que va a tener nuestras ReviewApps, que se van a generar de manera dinámica en base a los pull requests, y otros parámetros que también son necesarios para la configuración de las ReviewApps. Tenemos los add-ons, en este caso vamos a crear dos add-ons, uno de ellos es el de Postgres, que lo vamos a conectar a nuestra app, y que está definido como un plan. Un plan se refiere a dos partes, el servicio que vamos a usar, en este caso Postgres, y la otra parte es el plan en sí, ¿no? El tipo de recursos que vamos a necesitar para este servicio, ¿no? Hay distintos tipos de servicios dependiendo de cada add-on, y cada uno tiene un precio distinto, porque cada uno ofrece cosas distintas. Y tenemos también que vamos a crear un add-on que se llama Demony Relic, que en este caso va a usar el plan, tiene un plan con un nombre que se llama Wayne, que es el plan gratuito. Ambos recursos están conectados a nuestra aplicación demo. Acá tenemos otra app, que le hemos llamado Latam Online, y que en este caso va a tener un dominio propio, ¿no? Le vamos a asignar este dominio, porque en este caso vamos a considerar que esta app es una app de producción, de producción, entonces ya le he creado, dentro del código va a encontrar esta app asignada en el stage de producción. Y acá viene lo interesante, ¿no? Que es la integración con AWS. Entonces, vamos a crear un recurso, un registro dentro de RODS53, que va a ser básicamente un dominio de tipo CNAME, y al cual el registro va a estar asignado al Heroku Domain que hemos creado en la página anterior. El Heroku Domain, que se llama Harachitos Latam, y el parámetro que necesitamos de ese recurso es el CNAME. Entonces, este dominio va a apuntar al nombre que ha creado Heroku con nuestra app. El código lo pueden encontrar en este repo, y vamos a correr el plan, que ya está acá, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que está creando los registros, los recursos de Heroku, y también un recurso adicional de AWS. Le voy a dar el Apply para que corra. Lo he probado varias veces durante el día, y no ha fallado, así que probablemente falle ahora. Vamos a revisar un poco más de lo que tenemos mientras lo va generando. Bueno, las recomendaciones. Siempre seguir las buenas prácticas, tanto de Terraform, ustedes durante el día hemos tenido bastantes charlas sobre Terraform, y han escuchado buenas prácticas, recomendaciones de cómo usar Terraform, es importante seguirlas, a pesar de que no sea un proveedor tradicional, como los de cloud, como AWS, Google Cloud, Azure, etc. Y las buenas prácticas que también recomienda Heroku, que también tiene una sección dedicada a Terraform. No hay que forzar el uso de Terraform, no siempre va a ser necesario hacerlo, no siempre va a poder cubrir todo lo que queremos. No es necesario. ¿Por qué? Porque no debemos perder tampoco las cosas buenas que tiene Heroku para el caso que aplique para cada empresa o para cada proyecto. Evitar el drift. El drift es cuando hay inconsistencia entre nuestro state de Terraform y cómo está la infraestructura. Entonces, en Heroku es muy fácil porque, como les digo, es bastante fácil manejar los recursos que hay ahí. Entonces, puede haber un poco de inconsistencia. Se puede dar esa inconsistencia. Entonces, eso es algo que hay que evitar, pero tampoco hay que perder la flexibilidad que nos da Heroku. Entonces, podemos encontrar un punto medio en el cual poder manejar el drift sin romper nada en Heroku. Así que vamos a ver si ya creó todos los recursos. Se está creando y ha creado, solo falta crear el de AWS. Vamos a ver si está acá el pipeline. Esto es lo que estaba antes. Voy a dar un refresh. Y ahí se puede ver que ha creado mi pipeline, ¿no? Entonces, voy a entrar al pipeline. Y acá tenemos la aplicación de staging. Y ya tenemos las review apps listas para ser usadas, ¿no? Entonces, ya está listo esta parte del pipeline para conectarse a GitHub y hacerlo, ¿no? Entonces, si voy a la configuración, voy a ver acá que se refleja la misma configuración que he hecho. Está conectado al repositorio que yo había definido dentro de Terraform. Así que puedo estar tranquilo con eso. Y también está definido el patrón que yo había también agregado en la configuración, ¿no? Que era hashitana tam y que voy a crear con un código adicional de forma dinámica. Dentro de mi aplicación de staging puedo ver también que están los recursos que he creado, el Postgres, el Basic y también el New Relic Wayne, ¿no? Entonces, está todo tal cual. Se creó en Terraform sin necesidad de estar movilizándome dentro del mismo Heroku. Ya está todo listo para ser usado y comenzar a desplegar nuestras aplicaciones. Finalmente, ya debe haber creado el registro. Ya lo creo acá, dentro de la Amazon. Y, ah, vamos a ver acá que, bueno, voy a hacer un refresh. Y como pueden ver acá, ya creó el dominio que había asignado como un CNAME. Y lo está apuntando al CNAME que crea Heroku de manera automática, ¿no? Acá es donde va a estar corriendo nuestra aplicación desde Heroku. Pero nosotros lo hemos conectado a un dominio, a un registro DNS que está en AWS. Así que la integración igual es bastante sencilla de hacer. Pero es bastante útil, ¿no? Yo no necesito estar... ¿Qué pasaría si no usara Terraform? Tendría yo que ir a la configuración de mi app, agregar mi dominio, copiar este valor desde Heroku, llevarlo a Amazon y crearlo. Ya no es necesario porque ya está dentro de Terraform, ¿no? Así que, básicamente es eso. El repositorio está acá, lo pueden ver. Lo voy a compartir también con las slides y las recomendaciones que les había hecho. Y más bien, muchas gracias a HashiCorp por la oportunidad de estar acá. Y a todos los que han estado presentes, ya sea viendo la charla ahora en directo o quizás más adelante. Y también al resto de expositores que también sus charlas han estado bastante entretenidas. Muchas gracias. Bien, Héctor, muchísimas gracias. Estamos hoy a algo justo de tiempo. No hay tiempo para preguntas, pero como hemos hecho en otras ocasiones, puedes ver en el chat de YouTube. Sí, en el chat de YouTube, pero la gente se puede poner en contacto contigo si quiere seguir discutiendo. Bueno, a continuación tenemos a Luis Herrera. Le toca cerrar el día de hoy. Le toca hacer como The Eagles cantando Hotel California en un concierto. Lo que todos estamos esperando al final. Y bueno, igual la charla es igual de interesante. Esto es lo que todos queremos saber. Es decir, es que el señor 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 es que